Que así somos las de Bronx, don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque, papi tienes la clase Cuando apenas la toque, home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Saraje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero... ¿Y el arnillo pa' cuándo? 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 Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Y el anillo pa' cuando Y el anillo pa' cuando Y el anillo pa' cuando Un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero Y el anillo pa' cuando 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 Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Te gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Suscríbete al canal!